Sí, nada de represalias, nada por la fuerza, tiene que ser voluntario y se tiene que cumplir el acuerdo. Ya se ha dicho que los médicos que quieran voluntariamente ayudar en estos días difíciles lo pueden hacer voluntariamente y no trabajarían en hospitales COVID, sino en hospitales donde se trata a otros pacientes, precisamente para no exponerlos. Me gustaría que Zoé les explicara sobre esto. Por eso, tomamos nota también de la denuncia y yo estoy seguro que la doctora va a acatar las recomendaciones, a lo mejor es que no hay la información suficiente. Sí, con mucho gusto, señor presidente. Muchas gracias, Paul. En efecto, como lo ha dicho el presidente, nadie puede estar obligado a trabajar en contra de su voluntad. Vamos a revisar el caso de Magdalena Salinas, como lo saben, es una unidad médica de alta especialidad, es decir, es un tercer nivel que, como su nombre lo dice, atiende traumatología, no es un hospital de los que tengan reconversión a COVID, de las dimensiones que ha tenido infecto, el general especialidades. Hablando del tercer nivel, efectivamente se hizo un acuerdo para que sea voluntario, sobre todo para quienes tengan comorbilidades o tengan alguna…